hola chicas bienvenidas a mi canal muchas gracias por estar viendo este vídeo en el vídeo de hoy les tengo este hermoso diseño miren estos acabados tan bonitos además que es súper espacioso le caben muchas cosas y lo mejor que es muy fácil de realizar si te gustaría aprender a realizarlo sigue viendo este vídeo para este diseño voy a estar utilizando este tono de trapillo miren qué belleza en la descripción dejaré la cantidad utilizada también voy a utilizar mi aguja de crochet número 7 tijera y marcadores si no tienen marcadores pueden utilizar una tira de trapillo de un color diferente el que van a tejer continuemos vamos a iniciar realizando un nudo corredizo lo voy a ajustar al tamaño de mi aguja alando la hebra que viene del ovillo así nos queda voy a realizar 7 cadenetas 1 2 3 4 5 6 y 7 ya que tengo 7 cadenetas voy a realizar puntos bajos en las cadenetas pero yo no voy a realizar los puntos bajos en estas orejitas de acá adelante sino que le voy a dar vuelta a mi cadeneta y voy a tejer los puntos acá atrás en estas orejitas que se formaron esta es de acá atrás y no voy a tejer el primer punto sino que va a tener desde el segundo y voy a tener un total de 6 puntos bajos en las cadenetas entonces aflojo un poco el punto paso la aguja sacó hebra ajustó al tamaño de este punto hago lazada y cierro siempre vamos a ajustar el punto que estamos haciendo al tamaño del anterior de esta manera paso mi aguja sacó hebra ajustó al tamaño de este punto anterior hago lazada y cierro de esta manera nos quedan todos los puntos del mismo tamaño y no nos quedan apretados lo cual puede generar que el tejido quede con muchos huecos entonces nuevamente paso la aguja por el punto hago lazada ajustó al tamaño del punto anterior hago lazada y cierro y si nos va quedando llevo 3 paso la aguja sacó hebra ajustó al tamaño del punto anterior hago lazada y cierro paso la aguja sacó hebra ajustó hago lazada y cierro así nos va quedando último punto y así nos quedó acá donde realicé mi punto número 6 voy a realizar un aumento que serían dos puntos más en este mismo lugar entonces paso mi aguja nuevamente sacó hebra como ya les dije tienen que ajustar siempre al tamaño del punto anterior ajustó hago lazada y cierro el otro punto pasó por el mismo lugar sacó hebra ajustó hago lazada y cierro listo nos quedó este punto con tres puntos bajos en el mismo lugar voy a tejer puntos bajos por este lado y voy a agarrar esta hebra de acá una de las dos de las cadenetas esta es la primera voy a coger la segunda y está acá entonces voy a escondiendo también esta hebra con el tejido voy a cortarlo un poco vamos a escondiendo la paso a la aguja sacó hebra ajustó hago lazada y cierro pasó la aguja sacó hebra ajustó hago lazada y cierro y seis seis puntos acá en el último punto voy a realizar un punto extra ya vamos a finalizar con un aumento listo así es como nos queda la primera vuelta de nuestra base voy a jalar un poco voy a pasar mi aguja por las primeras cadenetas del punto que realicé por estas de acá paso la hebra la saco la conservo ajustamos nuestro tejido pasamos la aguja por este punto por las orejitas de ese punto colocamos la hebra y sacamos hebra nueva así cerramos la vuelta y continuamos con la siguiente ya para la segunda vuelta voy a iniciar acá con un aumento que son dos puntos en el mismo lugar paso la aguja nuevamente sacó hebra ajustó hago lazada y cierro tengo mi primer aumento para este tipo de base todos los aumentos lo vamos a trabajar en esta parte del tejido siempre en la parte así redondita bueno el siguiente punto también será un aumento dos puntos en el mismo lugar y los puntos los estoy tejiendo en esta orejitas que deja el punto de la vuelta anterior este de acá todos los puntos los voy a tejer ahí bueno continuamos con punto sencillo o sea sin aumento hasta llegar a este lado siempre ajustando el punto al tamaño del punto anterior que no nos quede nada apretado listo llegamos a esta área voy a realizar también aumentos voy a realizar acá tres aumentos uno, dos y tres paso mi aguja, saco hebra, ajusto, hago lazada y cierro dos puntos en el mismo lugar en el siguiente también hago un aumento y finalizo acá con un aumento ahora voy a realizar puntos bajos sin aumento hasta llegar hasta acá el último punto bueno ya nos falta el último punto que también vamos a realizar un aumento para tener tres aumentos en este lado y tres de este lado listo, así finalizamos la segunda vuelta voy a soltar un poco esta hebra voy a pasar mi aguja por las primeras orejitas del punto de inicio este de acá paso esta hebra por acá la saco la conservo organizo bien mi tejido que no me voy a quedar apretado acá ese note paso la aguja en estas orejitas le coloco esta hebra y saco hebra nueva así iniciamos la tercera vuelta que la voy a iniciar con un punto bajo voy a realizar ahora un aumento los puntos en el mismo lugar voy a realizar un punto bajo y voy a realizar un aumento de este lado de esta vuelta vamos a hacer los aumentos separados de un punto bajo si pueden ver aquí hice un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento siempre los aumentos van a ser en esta área de acá redondita continúo con puntos bajos sin aumento hasta llegar hasta acá siempre ajustando el punto que no me quede apretado bueno en este lado vamos a realizar cuatro aumentos voy a iniciar un aumento acá punto bajo aumento punto bajo aumento punto bajo aumento que nos queden todos en la misma posición que este lado aquí inicio con aumento realizo punto bajo otro aumento llevo dos aumentos lo separo con otro punto bajo nuevamente un aumento lo separo con un punto bajo y mi último aumento bueno si pueden ver realicé cuatro aumentos y siempre separados de un punto bajo en estar en este lado del tejido continúo con puntos bajos sin aumento hasta llegar hasta acá que siempre los aumentos nos queden igual que el otro lado acá ya llevo dos aumentos aquí va otro aumento aquí un punto bajo aquí va el otro aumento siempre calculando que nos queden igual contando los puntos entonces hice mi aumento voy a realizar un punto bajo y finalizo esta vuelta con mi último aumento verificamos tenemos 1 punto bajo 2 punto bajo 3 punto bajo y 4 4 aumentos de este lado y 4 aumentos de este lado ya finalizamos la tercera vuelta para cerrarla el mismo procedimiento sacamos un poco la hebra paso la aguja por las orejitas del punto de inicio que esté de acá le paso esta hebra la saco la conservo organizo mi tejido que no me quede apretado paso la aguja por estas orejitas coloco la hebra y saco hebra nueva vuelta número 4 vamos a hacer un aumento en el inicio dos puntos en el mismo lugar voy a realizar un punto bajo un aumento un punto bajo y un aumento acá también vamos a realizar los aumentos separados con un punto bajo acá hice tres aumentos ya conectemos de este lado hago el resto continuamos con punto bajo hasta llegar hasta acá ubicamos primero nuestros aumentos aumento punto bajo aumento punto bajo aumento punto bajo si el primer aumento va a ir acá siempre ubicándonos contando los puntos que nos quede igual de este lado entonces voy a realizar cinco aumentos todos separados de un punto bajo ya realice el primero realizo un punto bajo el segundo realizo un punto bajo el tercero realizo un punto bajo el cuarto realizo un punto bajo y tengo un total de cinco aumentos y tengo un total de cinco aumentos continuo con punto bajo hasta llegar hasta acá bueno en este lado solo nos faltan dos aumentos para los otros dos que nos faltan los voy a iniciar acá en este punto hago un aumento lo separo con un punto bajo hago un aumento y finalizo con un punto bajo verificamos uno dos tres cuatro y cinco bueno mi base tiene una medida 13 centímetros y medio de ancho y 18 centímetros y medio de largo si ustedes desean un bolso más grande pueden continuar la base así como yo lo hice con aumentos de este lado para que vaya creciendo y así su bolso también quede más grande yo lo quiero pequeño entonces ya vamos a cerrar esta vuelta saco la hebra paso la aguja por las orejitas del punto de inicio saco esta hebra la conservo organizamos paso la aguja por acá coloco la hebra y saco hebra nueva así cerramos esta vuelta es bueno que a medida que van tejiendo le vayan dando la forma como de canastica a su tejido aquí como pueden ver le estoy dando forma a mi base y así me queda voy a continuar tejiendo la próxima vuelta solo con puntos bajos sin ningún aumento y así me queda yo voy a continuar tejiendo puntos bajos por toda mi vuelta hasta llegar hasta acá así me quedó la primera vuelta de solo puntos bajos yo le voy dando la forma de canastica voy a cerrar esta vuelta haciendo el mismo procedimiento saco un poco la hebra paso la aguja y las cadenitas del punto de inicio paso esta hebra la saco conservo organizo acá paso mi aguja le coloco la hebra y saco hebra nueva voy a continuar realizando puntos bajos por toda mi vuelta recuerden no apretar los puntos que todos nos queden del mismo tamaño del mismo tamaño así voy a continuar por toda mi vuelta hasta finalizar quedando mi bolso solo llevo dos vueltas de solo puntos bajos que es la que le da altura a este diseño y ya tiene la forma de canastica hay que continuar así con solo puntos bajos por todas nuestras vueltas hasta tener la altura deseada yo voy a continuar con mi vuelta número 3 solo puntos bajos que no nos queden nada apretados todos del mismo tamaño yo voy a continuar así hasta tener la altura deseada ya regreso hice un total de 10 vueltas de solo puntos bajos y ese es el resultado miren como nos quedó tiene una medida de 20 centímetros de largo y 27 de ancho esta medida va a cambiar porque ahora nos falta realizar las asas del bolso para ello vamos a ubicar nuestros marcadores uno por este lado y uno por acá dejando este espacio para el asa que nos quede bien parejito voy a ubicar uno por acá cuento cuántos puntos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces cuento 6 puntos de acá para acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 ubico mi otro marcador verificamos con nuestra cinta métrica 9 este vamos para acá 9 hacemos igual del otro lado aquí un marcador aquí va el otro listo tenemos ubicados los marcadores recuerden que si no tienen marcador pueden utilizar una tira de trapillo de otro color haciendo simplemente así y lo amarran en el lugar de ese así vamos a quitarlo y vamos a continuar tejiendo las asas de nuestro bolso voy a tejer puntos bajos hasta llegar al primer marcador tejemos donde está el marcador y lo quitamos y bueno acá han estado el marcador voy a realizar cadenetas hasta llegar a este lado pueden realizar la cantidad que ustedes quieran dependiendo del largo que quieran el asa yo hice 10 cadenetas las voy a unir acá donde está mi marcador quito el marcador saco hebra y hago punto bajo acá continúo con puntos bajos hasta llegar al próximo marcador acabo de ir más y ya no lo pongo just for de bares listo ya llegue al otro marcador lo quito y nuevamente realizo 10 cadenetas diez cadenetas las uno donde está el otro marcador lo quito hago un punto bajo y continúo con puntos bajos hasta finalizar esta vuelta listo ya finalizamos esta vuelta la voy a cerrar como hemos cerrado todas sacando un poco esta hebra paso la aguja por las cadenitas del primer punto paso esta hebra la saco conservo organizó mi tejido paso la aguja por acá le coloco esta hebra y saco hebra nueva ya para la última vuelta vamos a realizar puntos bajos hasta llegar hasta acá listo ya que llegamos a donde tenemos las cadenitas del asa vamos a realizar puntos bajos dentro de las cadenetas que las cadenetas nos queden dentro de los puntos bajos de esta manera bien ajustados uno al lado del otro para que no se vea la cadeneta acá llevo tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece trece catorce y quince quince puntos bajos en el asa del bolso continuamos con puntos bajos por el resto de la vuelta hasta llegar a la otra asa donde haremos mismo procedimiento le tejemos 15 puntos bajos en las cadenetas ya regreso ya llegué a la otra asa voy a tejer en los puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 5 6 9 10 11 12 13 14 y 15 15 puntos bajos en el asa continuo con puntos bajos y ya finalicé mi bolso voy a cortar la hebra si ustedes desean pueden finalizar con un punto deslizado por todo el borde yo lo voy a dejar así corto mi hebra la hoja y la cerramos la hebra del punto y la cerramos ahorita lo escondo bien y bueno así nos quedó el bolsito y bueno lo que yo hice para que el diseño se viera con el punto diferente fue darle la vuelta ya ponerlo al revés si ustedes desean lo pueden dejar así tal cual así como quedó con el punto al derecho pero a mí me gustó mucho el resultado con el bolso al revés entonces yo lo voy a voltear simplemente le doy la vuelta al bolso y así quedaría me parece que se ve más bonito este diseño que quedan los puntos por detrás queda muy bonito muy diferente y bueno así finalizó este diseño voy a esconder bien la hebra por acá por dentro para que no se vea y ya regreso este es el resultado final de este hermoso diseño miren qué hermoso quedó yo le quise colocar esta flor que más abajito también tienen tutorial de cómo hacerlas ustedes se la pueden colocar del color que más les guste que resalte el diseño o lo pueden dejar así tal cual miren lo espacioso que es este diseño y además que no pesa casi nada tiene una medida final de altura de 23 centímetros de alto y bueno chicas muchas gracias por estar viendo este vídeo espero que me comenten qué tal les pareció si lo hicieron si tienen alguna duda estaré pendiente para responderla muchas gracias por estar aquí hasta la próxima